Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Eduardo Ochoa. Hoy vamos a realizar una aplicación de toxina botulínica. Vamos a preparar la paciente. Primero limpiamos, aplicamos un ungüento que es anestesia local, para que sea un poquito menos molesto. Y ahorita van a ver cómo consiste la aplicación. En lo que va siendo efecto la anestesia, les explico que la toxina botulínica se aplica en pequeñas dosis muy dirigidas a los músculos de la cara. El efecto que va a tener no se trata de paralizar completamente la expresión y tener un look congelado, sino de aplicarlo justo en las zonas necesarias para que las arrugas y todas estas líneas de expresión disminuyan y la cara se vea más fresca, más relajada. Las zonas más comúnmente tratadas con toxina botulínica son la zona frontal, el entrecejo y las patitas de gallo. Otras zonas menos frecuentes se aplican en labios por ejemplo cuando hay sonrisa gingival o cuando queremos elevar un poquito la comisura de los labios en pacientes que ya la tienen descendida. Podemos también tener ese efecto. de muy joven por lo que cada tratamiento tiene que individualizarse y hacerlo muy personalizado a cada caso. En el caso de ella todavía no necesita grandes aplicaciones pero si vamos a ponerle en las patitas de gallo para ir previniendo la formación de estas arrugas y que conforme avance de su edad se vaya viendo menos notorio el envejecimiento. ¡Gracias!